Y es la segunda noche, estamos con el puesto de choripanes y venta de helados también con los chicos del depo que los tenemos trabajando a los juveniles de hockey. Bueno, esto viene bien para generar fondo para la institución y para la disciplina. Un año interesante para el hockey, ¿no? Sí, por suerte tuvimos mucha competencia local. También pudimos ir a Bahía Blanca a competir con equipos de allá en un torneo interasociaciones. El año que viene apuntamos a lo mismo y la verdad es que con buenos resultados nos vinimos muy contentos en cuanto a lo deportivo. ¿Qué está quedando ya en lo deportivo? ¿Ya cerró todo el calendario, no? Claro, ya terminó el torneo local que es el que participamos en la asociación de Viedma Patagones. Las chicas de la séptima división quedaron en segundo puesto por segunda vez consecutiva. Y después, bueno, tenemos un equipo de varones que está compitiendo junto con Ferro. Hacen un combinado Ferro Las Grutas porque tenemos pocos varones de los dos clubes. Así que también ellos por primera vez pudimos llevarlos al torneo. Bueno, ¿quién está trabajando acá? ¿Todo padre, integrante de la comisión? ¿Quién está trabajando? Sí, acá tenemos padres que son parte de la subcomisión y otros padres que se han acercado a colaborar. Que por suerte siempre tenemos mucho apoyo de las familias. Y después estamos con los chicos de la séptima división. Que son los que se estuvieron capacitando en Fiore para poder hoy estar sirviendo los helados. Sabrina, aparte de esta actividad, ¿qué otra actividad queda para la subcomisión de hockey? Imagino que después vendrá el cierre del año entre todos ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Antes del cierre tenemos el fin de semana que viene, sábado 14, en la cancha nuestra de Césped Sintético, una clínica de hockey que viene a darla a Gabriel Encinas, que es un ex-León y un entrenador muy reconocido y jugador que ha estado en Europa jugando en Buenos Aires en las ligas importantes del hockey nacional. ¿El 14 sería domingo? Es sábado 14 y ese mismo día nosotros tenemos el campamento de cierre, que es como nuestra despedida simbólica. Fogón y campamento y ahí sí cerramos actividades. ¿Dónde en la cancha de ustedes? En la cancha durante el día y a la noche nos vamos a la playa. ¡Suscríbete al canal!